Varias instituciones de la salud merecieron el reconocimiento del SIGMA por su aporte investigativo en temas relacionados con la formación académica y el perfeccionamiento de protocolos en diferentes especialidades. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en las Tunas también reconoció el trabajo de sus asociaciones científicas en el 2020, un año que dejó para el presente calendario retos importantes en el campo de las investigaciones. Hacer un uso de la ciencia y de la innovación, incorporarla a la gestión de gobierno, lograr la integración efectiva entre la universidad y las empresas y cerrar el ciclo constituye el principal reto para resolver muchos de los complejos problemas que hoy enfrenta nuestra provincia. La labor en la provincia va encaminada a potenciar la innovación en el sector agropecuario, agroindustrial azucarero e industrial alimentario, hasta el productor individual, campesinos y las familias. En el 2021 serán prioridades para el SIGMA en las Tunas el enfrentamiento a la COVID-19, elevar el monitoreo en el manejo ambiental de la provincia y lograr mayor integración de la ciencia en sectores vinculados a la producción de alimentos. Jace Nel Vásquez, LTV Noticias.